Hola, bienvenidos a uncomo.com. En este nuevo tutorial os voy a enseñar cómo desactivar el Bluetooth en iOS 7, en el nuevo sistema operativo de Apple. Para ello pulsamos el botón de Home y antes de desbloquear encontramos aquí una pequeña barrita en la zona inferior del teléfono, casi transparente. La tiramos para arriba, la deslizamos hacia arriba y aparecerá un nuevo menú en color gris. Aquí vemos que automáticamente Apple ha activado Bluetooth y lo que tenemos que hacer es seleccionarlo nuevamente para que quede el circulito en gris y pondrá Bluetooth desactivado. Lo cerramos y listo. Y si te ha gustado este tutorial te recomiendo suscribirte a uncomo porque vamos a estar hablando más sobre el nuevo sistema operativo de Apple. Y muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.